Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad La clemencia de la vida nos dará la dulce paz Sentiremos la pasión suplente, que nos quita la razón Pues no hay nada que me brinde, lo que siente el corazón Yo soy así, así viviré para ti, no quiero que seas infeliz, por falta de amor Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad La clemencia de la vida nos dará la dulce paz Yo soy así, así viviré para ti, así te quiero mi vida, muchito, muchito a ti Yo soy así, así viviré para ti, por ti te juro mi vida, yo me voy a suicidar Yo soy así, así viviré para ti, por eso pido clemencia, clemencia para soñar Yo soy así, así viviré para ti, si tú me pides cariño, cariño yo te daré Yo soy así, así viviré para ti, si tú me pides cariño, cariño yo te daré Yo soy así, así viviré para ti, si tú me pides cariño, cariño yo te daré Yo soy así, así viviré para ti, si tú me pides cariño, cariño yo te daré No, 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 no Gracias por ver el video.